Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Primera de Crónicas 16.34. Mire qué versículo tan cierto, tan verdadero, porque lastimosamente no lo hacemos. Cuando nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos, comemos, salimos, trabajamos. Esto durante años ha sido una rutina que nos roba el poder sentir y el poder apreciar el verdadero poder de las maravillas que Dios tiene para todos nosotros. El valorar, el agradecer, el complejo hecho de poder estar despiertos todos los días. Mire, no podemos imaginar lo que está sucediendo en nuestro organismo cuando nosotros no somos conscientes. Mientras dormimos, nos recuperamos, nos curamos, respiramos y nada hacemos para que eso pase. Tiene que haber tal nivel de sincronización para que incluso dormidos todo se aproveche para bien. Y sabe que no damos gracias. Eso es lo triste. No le terminamos dando gracias a Dios porque damos por sentado que todo tiene que estar ahí. Hoy, en medio de la pandemia, nos hemos venido a dar cuenta y a demostrar también que el Dios dinero no alcanza en estos momentos para poder ayudar a tanta gente y que el dinero que durante mucho tiempo en esta época ha jugado un rol como de Dios para muchas personas, poco a poco se está derrumbando porque no puede hacer nada en medio de eso. Mire, es importante porque hoy más que nunca necesitamos agradecer, valorar y ser agradecidos con el Señor. Es por eso que la gratitud para el Señor todos los días debería ser tan necesario como comer, respirar o como los mismos latidos de nuestro corazón. El día a día son tantas distracciones que nos hacen perder de vista lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, que es su infinito amor. Ahora, a veces por cortar el árbol perdemos de vista el bosque. Escuche esta historia del Talmud. Cuenta una historia de un judío muy adinerado que estaba a punto de morir y antes de fallecer les dejó a sus hijos dos sobres y les dijo, por favor, que los leyeran cuando él se muriera, porque era su voluntad. Cuando murió el judío, los jóvenes abren el primer sobre y decía, queridos hijos, les pido mi última voluntad, que me entierren con mis medias blancas de algodón. Y ellos dicen, bueno, papá, esa es la última voluntad, papá, hay que hacerlo. Se acercan al rabino y cuando van con él le dicen la voluntad del padre, que era que le pusieran esas medias. Y el rabino les contesta y les dice, no, esas no son nuestras costumbres. Nosotros debemos de ser enterrados con mortajas. Entonces, cuando vieron la negativa del rabino, se regresaron y agarraron el segundo sobre. Y en el segundo sobre decía, como ven, ni muerto, puedo llevarme lo que quiero. Lo único que me puedo llevar es la semilla de gratitud que me dieron al conocerlos, mis queridos hijos. Mire qué hermosa historia. Nadie se va a llevar nada. Lo único que nos llevamos son esos recuerdos, esa semilla de gratitud que nosotros podemos colocar en las diferentes personas que vamos a conocer. Aunque lo material se ha convertido en una prioridad, no necesariamente es lo más importante que podemos tener. Todo lo que Dios nos da para ser libres, plenos, todo lo que no se puede comprar, es probablemente lo más importante. Hoy es un excelente día para ajustar nuestros hábitos y poder agradecer a Dios por todo. Pero también así como Él es bueno, nosotros poder llevar esa gracia que es un regalo que Él nos da. Básicamente por amor para nuestro prójimo, pero también para uno mismo ser agradecido y poder dar esa ayuda y sentir esa empatía por las personas que menos tienen. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que pongas un corazón agradecido en nuestro ser para poder siempre darte las gracias a Ti, pero también poder con esos dones y esos talentos que Tú nos has dado, poder dar ese amor que Tú quieres para los demás también. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.